Hoy quiero hablar de algo un poco corto pero interesante, ni más ni menos que de la película Jojo Rabbit. Esta película, para quien no se la haya visto, tiene como argumento la vida de un niño alemán en la Segunda Guerra Mundial, viviendo de cerca la experiencia nazi y el contexto de la época siendo uno de los tantos niños alemanes a quienes han instruido enseñanzas fascistas. Lo más destacable de esta cinta cinematográfica, sería sin duda su increíble manera de reflejar la influencia del nazismo en un niño. Esto lo hace con el personaje imaginario de Hitler por parte del protagonista. Hay muchas cosas de que hablar de esta película, pero me centraré únicamente en la figura de este curioso personaje. Cabe destacar que hay spoilers, así que si no lo has visto ¿qué haces perdiendo el tiempo? En una primera instancia yo supuse que Hitler sería en sí una idealización de lo que significaba para él, como un infante a quien le han vendido una propaganda, un nazi. Pero no es solo eso. El Hitler imaginario es, no solo una idealización, sino una justificación. Él es la parte de Yoyoku, se apega al nazismo, y busca en él consejos para actuar y ver que lo está haciendo bien. Por esa misma razón en un primer momento hace total caso a lo que dice, hace caso a su conciencia nazi y todos sus aprendizajes que ha tenido desde infante. Como ha crecido con él, el nazismo, por así decirlo, es una parte de él. Algo así como si tú hubieras crecido robando y te hayas quedando con el ámbito. En esa instancia, cuando Yoyo se libera finalmente de él, no solo es él dejando ese lado suyo nazi de manera simbólica. Es una representación de dejar un ámbito, superarse a sí mismo. De la misma manera que si tú tienes el ámbito de robar, y quieres cambiar, debes superarte, debes esforzarte por cambiar tu forma de actuar y comprender otras cosas. Hitler es el leve susurro de un demonio que intenta converserlo, algo que va más allá de solo ser una representación idealizada del nazismo. Es él intentando autoconvencerse de toda su ideología. Hay varias escenas que ayudarían a reforzar este punto, la principal, y la que me dio la idea de hacer todo esto, es la escena en la cual Yoyo está comiendo con su madre, y Hitler se encuentra en el medio para no espoilear demasiado, dado que hay tal vez alguien que no vio primero la película, la madre de Yoyo no es partidaria del nazismo ni menos de la guerra. En ese momento, Yoyo al ver que su madre no apoya tanto al nazismo como debería, se pone tenso y empieza a hablar con seriedad sobre la importancia y el patriotismo que conlleva. Es en esa situación donde Hitler se levanta y se va del lugar, dejando a ambos solos en el comedor. Como si Jojo no necesitaba a Hitler en aquel instante, porque él que representa su nazismo, no necesita estar ahí cuando él mismo es quien lo manifiesta. Aparte de esto, podría señalar otros momentos claves, entre ellos la escena de Hitler comiendo una cabeza de unicornio. Ya que en diálogos anteriores, él habló que lo hacía a menudo. En esa escena no solo come una cabeza de unicornio delante de Yoyo, sino que la come cuando éste está pasando hambre. Es como si su lado nazi intentara atraerlo. Todas las imágenes mostradas no son de mi propiedad, muchas gracias y pasenla bien en su tierra natal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!